¡Emilio! 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 ¡Viva! 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 Les pido permiso para retirarme del nasobuco. Querido Raúl Castro Ruz, querido primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz Canel, querido pueblo de la capital en representación de toda Cuba, no sería posible listar en estos breves minutos todas las razones que tenemos hoy los jóvenes revolucionarios para tomar la palabra. No es poco ni superficial lo que defendemos en Cuba. Lo que se quiere destruir aquí y ahora y borrar va mucho más allá de los intereses, gustos o motivaciones de unos u otros. El plan es más terrible y siniestro. Se quiere acabar con la revolución que tanto ha hecho por todos y tanta dignidad ha sostenido al precio de sacrificios enormes. La intención es clara, la maldad sale a flote y una avalancha de odios e intereses mezquinos pretenden transformar nuestras calles en escenarios de violencia, destrucción y muerte. Quieren arrebatarnos la paz que tanto nos distingue, la solidaridad que nos llena de orgullo y esa vocación cubana de sentirnos hermanos más allá de las diferencias, las carencias y las adversidades. ¿Qué sería de nuestro futuro o el futuro de nuestros hijos en un escenario así? Algunos, en medio de una feroz campaña mediática, atrapados en la desinformación o movidos por cálculos egoístas que solo contemplan el interés personal, se apresuran a condenar la respuesta revolucionaria, mientras guardan vergonzosos silencios sobre el bloqueo, un genocidio evidente y colectivo, rechazado por la comunidad internacional año tras año. ¿Qué se pretende? Que entreguemos las calles, que pongamos la soberanía sobre la mesa como premio a los que tantos años llevan, intentar rendirnos por todas las vías posibles, que demos la bienvenida al neoliberalismo que traería para Cuba una realidad muy distinta a lo que algunos suponen. La solución de nuestros problemas no podrá estar nunca en manos ajenas. No somos ingenuos ni tontos. No es posible concebir que se quiera un bien para Cuba y a la vez se pretenda asfixiarla. No es creíble que se hable de manifestaciones pacíficas y a la vez se lancen piedras, se incendia y se amenace de muerte a todos los revolucionarios. Nadie está feliz con nuestras limitaciones. Nadie mira con agrado nuestras carencias, los apagones, la enfermedad, la falta de medicamentos. Pero es el desorden, la agresividad, la injerencia, la invasión militar y el odio lo que nos sacará adelante. Todos sabemos que no. Solo trabajando en paz, con la armonía y la unidad, serán posibles mejores tiempos. Nuestros enemigos de siempre se frotan las manos. Su plan por tantos años diseñado necesita para triunfar la aprobación de los que odian, la complicidad solapada de los que piensan más en sí que en su patria y el silencio de los que prefieren mirar hacia otra parte. Les urge una Cuba distinta a la real y por eso la fabrican en las redes sociales, manipulando, mintiendo, tratando de confundir y de intimidar con amenazas y groseras ofensas, ignorando que no se puede asustar ni hacer temblar a un pueblo que ha decidido defenderse hasta las últimas consecuencias. La patria es de todos, con sus jóvenes comprometidos en el bien común y no permitiremos que sea entregada, dividida y puesta en manos de intereses ajenos. Hay mucho que hacer, mucho que arreglar, mucho que cambiar y todo eso sería más fácil sin la hostilidad y las limitaciones del bloqueo, sin las mentiras, sin el doble rasero y los chantajes políticos. Nuestros problemas tenemos que resolverlos nosotros. El diálogo nunca faltará. El respeto entre todos debe primar, sin olvidar que los principios nunca serán negociados. En esos empeños para salvar la patria puede contar con los jóvenes, los estudiantes, los pioneros, los que hacen un arte comprometido con la revolución y la paz, los que se han sumado a repartir salud y vida por toda Cuba, los que siembran, educan y construyen, como también puede contar con nosotros, para seguir defendiendo la revolución en todos los espacios y en todos los escenarios posibles. Nuestro país ha batallado por su independencia frente a los intentos de anexarnos, tragarnos, devorarnos. Y como nos decía Fidel en agosto de 1995, ni esta generación ni las que vengan detrás, ni los jóvenes de hoy ni los que vengan mañana, renunciarán a esta gloriosa lucha, no solo por la independencia y la libertad, sino también por la igualdad y la justicia. No se renunciará jamás nuestro pueblo a estas aspiraciones. Hasta la victoria, siempre, patria o muerte, venceremos. ¡Viva! 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 Hacía un periodo difícil, un periodo de uno de los más difíciles del territorio. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solos frente al imperio? Haya falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo mantengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente, como nosotros, no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. ¡Viva! 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 ¡Credimos la palabra a continuación al Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, Gerardo Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba! Con permiso, Presidente. ¡Buenos días, Cuba! Que he visto más lindas desde aquí. La buena noticia es que vamos a salir en todos los principales medios de prensa del mundo. La mala es que son capaces de ponernos como contrarrevolucionarios. Así que levanten esas banderas del 26 de julio, que no se confundan. ¡Buenos días, Cuba! ¡Buenos días, Cuba! Y lo digo porque en medio de esta campaña brutal de odio contra nuestro país, ha habido una desinformación total y han abusado de las mentiras, de las calumnias, de las fake news. Nos han tirado con todo. Y lo peor es que han querido dividirnos, porque saben que la unidad es la que ha ayudado a los cubanos en nuestra historia a superar todas las crisis y a salir adelante. Han querido destruir la tranquilidad en nuestros barrios, han querido acabar con esa paz con la que hemos vivido a lo largo de la revolución, que ha sido incluso digna de elogio y admiración por otros pueblos. Han atentado allí, en el propio corazón de nuestras comunidades. Y hablo de los barrios porque la consigna de los CDR es Somos el Barrio. Y cuando lo menciono no me refiero a aquellas personas que pueden tener inquietudes legítimas, problemas legítimos, quejas legítimas. Nadie es enemigo de los revolucionarios por pensar diferente. Pero este es un país de leyes. Y los lacayos del imperialismo sí son nuestros enemigos. Los que se dejan manipular, los que quieren afectar nuestra seguridad, la tranquilidad de nuestros hijos, esos son nuestros enemigos. Y con eso no tenemos nada que conversar. Los que tiran piedras contra hospitales infantiles, los que tiran corteles molotovos. ¡Esos son nuestros enemigos! Pero es el ver de los revolucionarios acercarnos a esas personas, que incluso a aquellos que pueden pensar diferente, escucharlos, conversar, encontrar puntos en común. Hace unos días, en la mesa redonda hablábamos de la guinera y decíamos que es un pueblo revolucionario, a pesar de lo ocurrido ahí. Y nos llamaron algunas personas. Oye, nos hablaste de Palma, compay. Nos hablaste de Cárdenas, de San Antonio. Nos hablaste de Toyo, ahí en 10 de octubre. Y nosotros explicamos, usamos a la guinera como ejemplo para hacer referencia a esos lugares de nuestra geografía que sabemos que son pueblos revolucionarios. Y donde algunas personas se dejaron manipular. Pero yo quiero hacer una prueba. ¿Hay alguien de la guinera aquí? ¿Hay alguien del Canal del Cerro? ¿10 de octubre? Lo sabemos. La revolución sabe que puede contar con la guinera, que puede contar con el Canal del Cerro, que puede contar con Palma, que puede contar con 10 de octubre, con Toyo. La revolución lo sabe. ¿Hay alguien del Canal del Cerro? Pero ahora los revolucionarios tenemos una tarea urgente que nos ha dado nuestro presidente. Y es decirle a la guinera, a Toyo, a 10 de octubre, a Palma, a Cárdenas, que también ellos pueden seguir contando con la revolución. Y tenemos que lanzarnos con el corazón, ponerle corazón, y entrar a esos barrios, y escuchar a las personas, y darle frente a los problemas. Y lo vamos a hacer con la guinera de nuestro presidente, porque esta ha sido su orden. Y a solo unos días de conmemorar esa histórica gesta del 26 de julio, le decimos adelante, cubanos, que Cuba premiará nuestro egoísmo. Esta es una revolución que la hizo Raúl y Fidel, con los humildes, por los humildes y para los humildes. Y con Díaz-Canel seguiremos demostrando que es con los humildes, por los humildes y para los humildes. ¡Viva la revolución! ¡Viva! Muchas gracias. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. Ni ventanales roto, ni luna nueva, ni todos los andamios, ni las hormigas, ni flores, ni heredillas, ni polmeneras. No lo van a invitar me War recover, ni falvor, ni el surranero, ni el surranco. No lo van a invidir en el mal su amigo. No lo van a invidir en el mal su amigo. De calimentarse por la tortura. de pequeños ladros de manos frías de terribles los dos ríos de madrugas no lo van a impedir los enemigos ni atentos intimistas al abajo ni burócrata tierno ni podrido ni heredero ni apóstoles cerrados no lo van a impedir mi volvido mi novio convencido y el cicero todos van a impedir la soledad no lo van a impedir la soledad no lo van a impedir la soledad pero vamos a unirnos más no lo van a impedir la soledad 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 y la soledad Con el permiso de ustedes. ¡Viva! ¡Viva! Querido general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la revolución cubana. Pueblo de Cuba, cubanas y cubanos, compatriotas. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Libre de injerencias extranjeras y libre del odio que han asusado quienes llevan 60 años apretando el cuello de la nación para hacerla estallar y ahora quieren presentarse como nuestros salvadores. Cesen la mentira, la infamia y el odio. Cuba es profundamente alérgica al odio y jamás será tierra de odio. No se construye nada bueno desde el odio. El odio nos roba tiempo para amar y hasta el amor mismo y si lo dejamos entrar como reacción frente al odio que nos adversa. Lo hemos experimentado en estos días de odio desbordado en las redes sociales, redes no tan sociales, que han sido la compañía permanente de padres e hijos en estos largos meses de pandemia, al punto de que muchos pasan más tiempo conectados a la red que conectados a la familia. Esa familia que con unidad puede ser invulnerable ante todo lo que la amenaza. Una madre me contaba ayer que su hija adolescente preguntó con lágrimas en los ojos si eso era Cuba al ver las imágenes de los actos de violencia que algunos de sus amigos compartieron en Facebook. Los dueños de esas redes, los dictadores de sus algoritmos, como bien denuncia un documental reciente, han abierto al odio, sin el más mínimo control ético, las compuertas de sus poderosas plataformas. Es un odio que fractura a la familia, a los amigos, a la sociedad y que amenaza con llevarse muchos de nuestros valores al rincón de lo inservible. El bombardeo de imágenes cargadas de violencia, sangre, protestas, alaridos, vandalismo, amenazas, acoso y represión no ha conocido pausa en los últimos seis días. En las semanas previas, se desarrolló una intensa operación político-comunicacional por parte de una gran plataforma de intoxicación mediática financiada por el gobierno de los Estados Unidos y por la maquinaria política de la Florida. Su objetivo era aventar disturbios e inestabilidad en el país, aprovechando las difíciles condiciones provocadas por la pandemia, el bloqueo recrudecido y las 243 medidas de la administración Trump. Realizaron en esos días actos de guerra no convencional, que incluyeron llamados al estallido social, la violencia, la agresión a agentes policiales, el vandalismo y el sabotaje. Utilizaron para ello sistemas de inteligencia artificial y big data, cibertropas y hartos de ciberterrorismo para promover la fabricación artesanal y uso de armas o elementos incendiarios, acciones integradas de acoso, chantaje o financiamiento a líderes digitales o influencers internacionales. Contaron con la complicidad de una poderosa transnacional que les permitió violar impunemente sus propias regulaciones y desatendió las legítimas denuncias de los usuarios y de algunos medios de prensa y agencias tablográficas. La televisión cubana ha puesto en evidencia objetivos de esta campaña a reconstruir en secuencia los acontecimientos del pasado domingo. Primero se convocaron las protestas, después se construyó el relato falso de los hechos para generar reacciones emotivas de solidaridad con los manifestantes y luego se desataron las acciones vandálicas que ocurrieron horas antes de nuestra improvisada comparecencia en televisión al regreso de San Antonio de los Baños. Está clara la ruta de la infancia, a posteriori todos los hechos se han presentado desordenadamente como si fueran fruto de nuestro legítimo llamado a los revolucionarios a defender la revolución. La historia se pretende contar al revés, no importa lo que haya dicho, no cuentan los llamados a la unidad, la paz y la solidaridad entre todos. La interpretación malintencionada es que se convocó a una guerra civil. Podremos desmontar la llamada fake news, desmenuzar las mentiras, mostrar cómo se fabricó toda la falsa realidad de Cuba en escenarios virtuales, pero ya han causado un daño inconmensurable al alma nacional, que tiene entre sus valores más sagrados la tranquilidad ciudadana, la convivencia, la solidaridad y la unidad. Estamos bajo el fuego sofisticado de una ciberguerra que incluye el ciberterrorismo y el terrorismo mediático en su instrumental agresivo. Las denuncias del canciller cubano el pasado martes no han sido contestadas. No ha habido ni un intento de respuesta por parte de las autoridades del gobierno republicano de la Florida sobre los fondos asignados a estos proyectos que pretenden atacar al país y al mismo tiempo desarmarlo de sus posibles medios de defensa. No solo el MIRREX, también el sitio de la presidencia, el popular portal de noticias y análisis sobre la realidad cubana, Cuba Debate, Granma, Juventud Rebelde y prácticamente todos los medios públicos cubanos están sufriendo ataques intermitentes con denegación de servicios en medio de una atroz campaña de demonización del gobierno. Tratan de silenciar cualquier alternativa a la narrativa anticubana que hoy se despliega en portadas alarmistas. Los amigos de Cuba que conocen y sufren la manipulación y el silencio no pueden acceder a los medios cubanos y nos han enviado los reportes de denegación de acceso. En el apogeo de la mentira se emplean imágenes falsas, lo que ya ha sido bien documentado por nuestros periodistas. Se estimula y glorifica en el desacato y la destrucción de inmuebles, la compulsión al asalto y el acoso amenazante a ciudadanos y a familias. Ahora mismo lo que el mundo está viendo de Cuba es una mentira a todo un pueblo levantado contra el gobierno y a un gobierno que reprime a su pueblo. No es raro que bajo ese bombardeo mediático algunos duden y se pronuncien suponiendo una separación que no existe. No juzgo, no condeno, entiendo que son avasalladoras las armas del adversario, pero al lado del pueblo, con el pueblo y por el pueblo, sigue estando la revolución. ¡Viva la revolución! ¡Viva! 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 ¡Viva el pueblo! ¡Viva! No con declaraciones, sino con hechos. Cuando la etiqueta del SOS Matanzas estaba apagándose en el ciberespacio, al lado de Matanzas y de toda Cuba, no se vio a los promotores de la intervención humanitaria. Estaba el mismo pueblo noble y solidario que sufre las consecuencias del bloqueo y estaba el gobierno cubano. ¿Quién no se estremeció al saber que vándalos de la peor entraña apedrearon la sala infantil del Hospital de Cárdenas, obligando a niñas y madres a buscar refugio en los baños o bajo las camas de la institución? Mañana deberán contarse muchas historias personales de la reacción popular al ataque y al acoso, de cuánto han tenido que contenerse las fuerzas del orden por el cuidado que se les exige para evitar excesos. Pero que nadie se equivoque. La mayoría del pueblo, del mismo pueblo agobiado y irritado por las carencias que nos demanda mejor gestión de gobierno, pide también que se ponga coto a la violencia. Compatriotas, ninguna mentira se ha levantado por casualidad o error. Todo está fríamente calculado según el manual de guerra no convencional. Ya habló el impresentable de la OEA, Ministerio de Colonias, al que nos honra no pertenecer. No estamos especulando. Hablan unos para que después se pronuncien otros. Ahí está al acecho el ala dura del Congreso norteamericano, afilándose los dientes y exigiendo a sus adversarios políticos de la actual administración que actúen ya contra Cuba, que convoquen al Consejo de Seguridad y que consideren un acto hostil y una amenaza a la sacrosanta seguridad nacional del imperio cualquier intento de migración masiva hacia sus costas. Nada de esto es nuevo. Lo han intentado otras veces. Es su manera de poner a la administración adversaria contra las cuerdas y tratar de hacerles cumplir a ellos el propósito jamás logrado de borrar del mapa el mal ejemplo de esta pequeña isla empeñada en mantenerse soberana e independiente cuando tantos se pliegan a sus órdenes. ¡Que los hemos los nacidos! ¡Y los hemos los nacidos! ¡Nacimos para vencer y no para ser vencidos! ¡Casi con la leche materna, nuestros padres nos inculcaron una advertencia martiana Los hombres van en dos bandos Los que aman y fundan y los que odian y deshacen nos dijo el apóstol Cuba seguirá fundando lo está haciendo ahora mismo con las primeras dos vacunas latinoamericanas Andala y Soberana ¡Viva! 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 Lo está haciendo también con otra noticia que la maldad ha querido esconder el 100% de eficacia frente a la gravedad y el fallecimiento que probó la tercera fase de los ensayos clínicos de Andala Cuando un pueblo ha llegado tan lejos en la realización de sus sueños y en la conquista de derechos que para medio planeta son una quimera no lo detienen ni la violencia ni el miedo Nada de esto que denunciamos hoy nos aparta de la necesaria autocrítica de la rectificación pendiente de la revisión profunda de nuestros métodos y estilos de trabajo que chocan con la voluntad de servicio al pueblo por la burocracia las trabas y la insensibilidad de algunos que tanto dañan Hoy vengo a reiterar el compromiso de trabajar y exigir por el cumplimiento del programa que nos hemos dado como gobierno y como pueblo revisados a la luz de los posibles errores de estos años de presiones intensas particularmente los dos últimos Compatriotas no es por capricho que nos reunimos aquí esta mañana en medio de una compleja situación epidemiológica respetando en la medida de lo posible las medidas sanitarias y de distanciamiento físico los hemos convocado para denunciar una vez más el bloqueo, la agresión y el terror No podíamos dilatar este encuentro El enemigo ha vuelto a lanzarse con todo para destruir la sagrada unidad y la tranquilidad ciudadana Ratificamos que Cuba es de todos ¡Viva la agresión y 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 la agres Les decía que les comparto sentimientos y reflexiones, estados de ánimos, disposición y convicciones. Solo podremos tener más si creamos más. Lograremos lo que nos propongamos empujando todos juntos la obra. Por delante tenemos el inmenso ejemplo de la ciencia cubana que se propuso y logró en tiempos récord y apenas sin recurso, dos vacunas y otros candidatos vacunales que nos permiten enfrentar el futuro con esperanzas que otros pueblos no tienen. Si hemos podido en algo tan colosal y difícil, ¿qué no podremos en otras áreas? Y sobre todo, ¿cuánto más podremos si articulamos los diálogos pendientes rescatando la obra social, promoviendo mayor atención a sectores vulnerables, a los barrios, apoyados en la experiencia de la obra que nos legó el comandante en jefe en años tan desafiantes como estos? A eso llamaba Gerardo. La revolución cubana borró para siempre las semillas de la maldad, del odio, del deshonor y el crimen. Es importante por eso que busquemos las causas profundas de la violencia que puja por emerger ante las necesidades y cumplamos la labor pendiente para hacer que predomine en la herencia cubana el gen de los bravos, de los honestos, de los justos, de los honorables, de los alegres hijos de esta tierra cubana. A abajo, solo el amor convierte en milagro el barro, solo el amor alumbra lo que perdura, hemos cantado mil veces con el martiano Silvio. Vamos a ponerle corazón a la obra común, un corazón del tamaño de nuestras dificultades. ¡Juntos podemos! 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 ¡Viva Cuba soberana, independiente y socialista! ¡Viva! ¡Cuba de amor! ¡Cuba de paz! ¡Cuba de unidad! ¡Viva! ¡Cuba de solidaridad! ¡Viva! ¡Cuba de todos los cubanos que estén donde estén, trabajan por verla avanzar con sus propias piernas y sus propios brazos hacia un destino de prosperidad posible! A Cuba, ponle corazón, ponle corazón a la patria, a la revolución, al socialismo y venceremos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!